La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos en este jueves. Es jueves de Gobernanza en La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomeli. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido y gusto saludarte. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Vamos a hablar de temas interesantes que tienen que ver con la gobernanza. El primer tema tiene que ver con la gobernanza en el ámbito de la educación pública en México. Y es que la Universidad de Guadalajara, pues dio a conocer, de hecho, publicó un libro denominado La Universidad de Guadalajara ante los retos del siglo XXI. Es un trabajo de investigación y reflexiona sobre la función e identidad de la universidad pública en México. La investigación está dividida en seis partes. El estado actual de las universidades públicas del país y su contribución a la innovación. La actualidad del debate sobre las teorías de la ciencia. Una discusión socioética sobre la investigación científica y sus usos. Una breve reflexión del vínculo complejo entre las ciencias, la ética y las universidades. El estado mexicano de las universidades públicas. Y el apartado 6, a manera de conclusión, se proponen varios principios rectores que invitan a refundar la universidad pública en México, la universidad pública mexicana. Sobre este tema, Francisco, ya leíste el libro, que por cierto, pues lo que estoy viendo es un libro muy interesante. Platícanos más sobre este libro, La Universidad de Guadalajara ante los retos del siglo XXI. Sí, con gusto. Este libro fue coordinado por el doctor Medina y tiene una función muy importante. Uno, como todos sabemos, o la mayoría que estamos vinculados a la Universidad de Guadalajara, o como simples ciudadanos de Jalisco, muchos sabrán que en 1994 se inicia un periodo de reforma de la universidad. Una casi refundación, una reforma en cuanto a organización, su estatuto jurídico, etc. Y dio como resultado lo que ahora conocemos, la red universitaria, es decir, descentralizada con campus metropolitanos por áreas temáticas. Así están los de ingeniería que siguen allá en el antiguo instituto tecnológico, los colegas del CUSEA allá en Belénes, ciencias sociales en la normal, etc. Esto en la zona metropolitana por materia, por área de conocimiento. Y en el Estado, las diferentes regiones del Estado, era una mini universidad, un campus de la universidad, que en principio se esperaba que fueran muy autónomos, etc. Bueno, este libro es muy interesante por lo siguiente, porque dice, ya pasaron 20 años de esta reforma, es tiempo de evaluarla. Aquí, en este espacio, Antonio, hemos comentado, yo soy un gran defensor de las evaluaciones, de las reflexiones, de hacer un alto en cada uno de los caminos de la función pública, de las universidades, etc., para evaluar, ¿qué ha pasado? ¿Vamos bien? ¿Tenemos que corregir? ¿Hacia qué rumbo? etc. Bueno, y este libro está en este espíritu. A 20 años se preguntan, ¿qué ha pasado en la universidad? ¿Ha dado los frutos que se buscaban, los deseados? ¿Estamos mejor? ¿Qué pasa? Y entonces viene un ejercicio muy interesante, insisto, coordinado por el doctor Medina, pero donde participan varios académicos. Sí. ¿Ibas a preguntar algo? No, yo te quiero preguntar, porque básicamente en este libro, y se pudo constatar que, por ejemplo, la reforma académica no ha logrado consolidarse como se esperaba, obviamente, a 20 años de esta refundación, como tú dices, de la Universidad de Guadalajara, por varios factores, pero principalmente por la masificación de la educación, ¿no? La masificación de la casa se hace referencia en todo el libro. Sí. El diagnóstico, el libro diagnóstico, podríamos decir, este que estamos comentando, es un estudio crítico, y voy a citar a alguno de las, en este caso, de las colaboradoras en el libro, es un estudio crítico sin llegar a ser radical, también con límites, pero yo creo que es un buen ejercicio que todo universitario deberíamos leer. Por ejemplo, esto que acabas de decir, la reforma universitaria todavía no está completa, todavía no cumple todos sus objetivos que se plantearon. Una razón es la masificación. Podría darte algunos datos, por ejemplo, cuando se inició esta reforma, por lo menos en 1995, había 138.840 estudiantes. 52.972 correspondían al nivel superior, que incluía el posgrado, y 85.868 de nivel medio superior, que corresponde más o menos al bachillerato y algunas carreras técnicas. Para el ciclo de 2015-2016, es decir, después de estos 20 años, la matrícula total es ahora de 235.780 alumnos, de los cuales 118 corresponden al nivel superior y 132 a nivel medio superior. ¿Qué significa eso? Que en 20 años crecimos el 80%. Si continuase así la tendencia, quiere decir que la población se duplicaría a cada 25 años. La población universitaria. Universitaria. Así es. Universitaria. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Si tú tienes una población que se dobla cada 25, 27 años en un cálculo conservador, tienes que tener por lo menos el doble de las instalaciones. Un crecimiento de infraestructura más o menos en la misma proporción, ¿no? Así es. Entonces, fíjate el dinamismo en que nos lleva, ¿no? Este es un problema. ¿Por qué se convierte en un problema? Porque la atención de calidad de toda esta demanda es muy difícil de cubrir. Y supone retos muy importantes. Pero este es un solo factor, la masificación. Hay muchos más, según este diagnóstico. ¿Algunos otros? Sí. Tengo aquí, por ejemplo, que entre los resultados se señala que la propia comunidad universitaria, profesores, alumnos, personal administrativo, incluso egresados, hay una desarticulación entre la docencia con la investigación y la vinculación. Es decir, una universidad le corresponde crear conocimiento nuevo, transmitirlo, por supuesto, pero vincularse a la sociedad si no estamos en un castillo aislado de la sociedad. Cuando hablas vincularse a la sociedad, ¿quiere decir que todos los trabajos de investigación que se realicen dentro de la Casa de Estudios deben difundirse? Deben difundirse en una forma. También que lo que se investiga en la universidad sea pertinente para la sociedad. Es decir, que sirva, que ayude a ser una universidad más democrática, más igualitaria, etc. A eso me refiero también con vinculación, con los problemas regionales y nacionales, e incluso internacionales en los que están. Y entonces este diagnóstico habla que no se ha logrado, hay una desvinculación. Va la docencia por un lado, la investigación por otro lado y la vinculación por otro lado. Pues si bien la masificación ha sido un problema para consolidar esta reforma universitaria, también esta masificación tiene sus orígenes, creo yo y es mi percepción, precisamente de la red universitaria que se creó en cada una de las regiones de la entidad. Porque de otra manera no podría explicarse también el crecimiento de la población estudiantil de la universidad. Es decir, que si antes costaba mucho trabajo venir a estudiar a zona metropolitana, bueno, la gente prefería a lo mejor quedarse allá y no venir acá, no ingresaba a la universidad. Ahora, precisamente con esta red universitaria, ¿qué pasa? Pues la gente que vive en la zona norte se queda a estudiar en la zona norte, ya no tiene que trasladarse allá. En parte también esta masificación tiene su origen a la red universitaria. Sí. Esto es un punto favorable. Sí, en ese sentido debemos de verlo así. No solo, tú mencionas, en los centros del norte, el que está en Colotlán, no solo atiende a toda esa población del norte de Jalisco tradicionalmente marginada, sino que los datos también nos indican que por lo menos un 20% de la población son habitantes del sur de Zacatecas, del estado de Zacatecas. Así es, colindante. Entonces, claro, atrae. Por un lado, se esperaba ese crecimiento, por supuesto que sí, ¿no? Lo que pasa es que se ha desbordado también las posibilidades de atención, de calidad y hay diferencias también entre los centros universitarios. Sí, por supuesto. Y este mismo fenómeno pues sucede con los habitantes de La Ciénaga, ¿no? Así es. Que si bien está cerca la zona metropolitana, bueno, ya quienes viven en los municipios de esta zona, pues ya se quedan a estudiar ahí y ya no tienen que trasladarse a La Cácerca. Así es. Esto es positivo de alguna manera. Sí. Ciertamente afecta la masificación. ¿Qué otros temas derivan de esto? Por ejemplo, que en el eje de los valores y principios éticos, porque evaluaron también esto, que tanto había cambiado, si hay una nueva cultura universitaria, ¿no? Se puede destacar elementos como una falta de compromiso por parte de algunos grupos que incurren en faltas a la moral, la simulación, la impunidad, el plagio y la corrupción. Estoy citando el documento. ¿Sí? Sí. Es decir... Es la parte crítica. Es una parte crítica. Hay simulación, tanto en la vinculación, en la administración, en la docencia, en la investigación. Es cierto que dice, hay solo algunos sectores, pero existe. Y habla de grupos también. Y habla de grupos. Y cuando habla de grupos, supongo que se refiere desde directivos, profesores y hasta estudiantes. Así es. En general, ¿no? Así es. Entonces, es importante este sentido crítico. A mí yo quiero recalcar este estudio que se hace con un buen espíritu, de corregir, de acelerar, de reconocer también aspectos que sí han funcionado, pero también de señalar lo que no se ha podido resolver en estos 20 años de reforma. Sí, reconocer las deficiencias para poder corregir el rumbo para lo que viene. Así es. Francisco, vamos a hacer una pausa. Regresamos a La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomeli, Jueves de Gobernanza. La Báscula. El peso de las ideas. Bueno, continuamos en Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomeli. Y el tema es este libro, estudio que se realizó en la Universidad de Guadalajara ante los retos del siglo XXI. Francisco, con la parte crítica y luego hablamos de lo que define este libro, cómo los puntos a considerar para mejorar la visión de la universidad ante los retos sociales y la calidad de la educación superior, obviamente lo que falta. Aparte, porque también es muy crítico y esto es importante. Sí. Como decíamos, hay que reconocer deficiencias para poder corregir el rumbo posteriormente. Así es. Voy a citar algunos párrafos de las partes críticas que a mí me interesan de este estudio. Por ejemplo, algo que además no es novedoso, ha estado y temporalmente aparece en los medios de comunicación. Por ejemplo, voy a citar un párrafo. Dice, el funcionamiento de la calle Dos Belénes, el teatro Telmex, es muy controvertido. No queda claro su papel de servicio a la sociedad o a los universitarios. No se sabe cuál ha sido el monto e impacto de sus aportaciones financieras a las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara y su esquema de funcionamiento no ha sido evaluado a detalle a 20 años o más de su funcionamiento. Cierto. Eso está en la... es un tema de la comunidad universitaria. Es un tema que además, cuando yo fui consejero en el Consejo General Universitario, también se debatió allí. Tal vez no con la profundidad y con la calma que esto merece, pero aquí está. Es decir, son temas que están en la agenda, tanto de los propios universitarios al interior de la universidad como en los medios de comunicación. Y cuando se refieren a la calle Dos, concretamente, ¿se refieren a qué parte? Porque ahí están las instalaciones en calle Dos del sistema universitario de radio y televisión, pero también hay instalaciones que se rentan al ayuntamiento de Zapopan, por ejemplo. ¿Se refieren a esas? Sí, y además hacen eventos por allí de música, etcétera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿esto es sustantivo? ¿La universidad es prioridad de la universidad, estos espacios, etcétera? Se discuten, hay muchos argumentos a favor. Estamos los lados... hay un sector como escéptico, ahí yo me colocaría, y hay los abiertamente que están en contra. Pero falta discutir estos aspectos, están en este diagnóstico. Como, por ejemplo, también podemos hablar de esto que es muy importante que dice, la élite que detenta la toma de decisiones no acepta a los académicos con una independencia de opinión, sobre todo si ésta cuestiona su hegemonía. En la actualidad, a los disidentes ya no se les reprime violentamente, como sucedió hace años. Solo se les margina y envuelven el marco de la indiferencia. Se les veta de los puestos clave y se les obliga a participar y o alinearse a uno de los grupos internos en que está organizado dicha élite. Bueno, se discuten estas cosas. Está en un documento de la propia autorreflexión universitaria. Yo creo que es importante señalarlo. Sí hay grupos críticos muy interesados en que esto funcione mejor. Y esta es una prueba. Y ya no hay, digamos, la censura que ande antaño. Es un libro financiado por la propia universidad. Está disponible, está en línea. Lo podemos consultar. Yo mismo lo hice en una consulta en línea. Y ojalá que sirva para seguir discutiendo, para seguir reflexionando sobre lo que ha sido en los últimos 20 años. Mencionaste tú el sistema de medios de la Universidad de Guadalajara. Hay que evaluarse. Tiene que evaluarse. Ha cumplido con sus metas. Es proporcionado su presupuesto con las metas, con los logros obtenidos, etcétera, etcétera. Y así todo, ¿eh? Hemos hablado que los profesores nos evalúan permanentemente el desempeño. A los posgrados se les evalúa permanentemente a las licenciaturas, tanto interno como con órganos acreditadores externos. Entonces, sigue este ejercicio ahora hacia la administración, hacia este sector un poco raro que le llaman para-universitario, ¿no? Sí. Que ahí es donde se engloba el Telmex, como tú mencionabas. El Telmex, etcétera, ¿no? Y hacer una reflexión sincera, ¿no? Universitaria, de decir, bueno, a ver, esto es parte fundamental de las labores universitarias y una discusión muy fuerte en el interior nuestro y que se discuta, ¿no? Sí. Y esta zona que mencionaste, donde está el Telmex, la calle 2, pues todavía falta también la realización de más obras de infraestructura universitaria porque en esta zona englobará lo que es el Centro Cultural Universitario, así se llama, ¿no? Y faltan todavía muchas cosas que realizar ahí. Bien, esa es otra reflexión. A ver, bien el centro, sí. Yo asistí hace unos meses a la puesta en marcha del proyecto de lo que va a ser el Museo de Ciencias importantísimo, fundamental. Qué bueno que se hace allí. Pero hay otras cosas asociadas que no es muy claro la utilidad universitaria, ¿no? Eso se tiene que discutir, ¿no? Esto ya no entra en este informe porque se cortaron, ¿no? Pero, bueno, lo que sí queda, hay muchas reflexiones muy interesantes, insisto, la invitación a todos los universitarios y a los ciudadanos en general. Bueno, a menos que lo lean, ¿no? A verlo, sí. Que lean este libro. Yo te preguntaría, ¿está muy bien? Es un libro crítico, como tú ya mencionaste algunos puntos, porque habla de grupos, a los profesores que se consideran disidentes, ya no se les reprime violentamente, se les margina de puestos clave, quizás se les cortan horas clase, no sé de qué otra manera se pueda marginar dentro de la comunidad universitaria. El libro está ahí, se puede leer, seguramente las altas autoridades de la Casa de Estudios ya lo leyeron, cuando menos recibieron algún informe. Pero la pregunta es, ok, ya lo tienen, y luego que realmente se pondrán las pilas, por decirlo de alguna manera, entrecomillado, para resolver esto, porque digo, en todos lados existen grupos, siempre hay grupos, ¿no? Siempre va a haber grupos que estén a favor de los directivos de alguna Casa de Estudios como en esta, de alguna entidad gubernamental, siempre lo va a haber, también habrá grupos disidentes, se reconoce que hay, pero, ¿qué caso tiene tenerlos si no se va a resolver el problema de fondo que se está planteando ahí? Esa es otra situación, ¿no? Sí, tiene razón, yo creo, en mi, digamos, en mi ilusión, es que esto sirva de insumo, este estudio sirve de insumo, para discutir ya con más calma, con grupos especializados, temáticamente, tal vez, ¿no? Estos, los resultados de este informe. Y entonces ahora falta la difusión, efectivamente, masiva de todo esto, que toda la comunidad lo conozca, y luego nuestra propia reflexión del informe, y que sea el inicio de una discusión a otro nivel, ¿no? Ya que se hizo el diagnóstico muy valioso, bueno, pues sigue, sigue la discusión a otro nivel, insisto, ¿no? Un nivel podría ser incluso en seno del propio Consejo General Universitario, ¿no? Así es, así es. Ahí donde existen, esto que menciona, diversos grupos, porque luego también en el Consejo hay grupos. Sí, claro, pero hay también comisiones al interior de cada centro universitario, ¿no? Incluso al interior de cada departamento, porque viene aquí una crítica profunda, donde se dice que el espíritu de esta reforma era que los departamentos de la universidad fueran como el centro neurálgico de la actividad académica, ¿no? Y aquí el informe es bastante crítico, donde dice que no se ha logrado. Digamos, la profesionalización, la calidad, el compromiso de los departamentos universitarios es muy desigual. Por supuesto. Algunos de los retos que mencionan aquí, entre los puntos a conceder, es lograr la producción y transmisión de conocimiento, que es algo de lo que tú mencionabas. Y ciertamente yo hablando con algunas personas que tienen a su cargo departamentos de investigación, decían, bueno, es que nosotros hacemos, este tipo de investigaciones, pero no se conoce al exterior de la universidad. Incluso a veces investigaciones que se realizan en algunos centros universitarios no se conocen en otros centros universitarios. Hace falta esa difusión del conocimiento de la investigación. Y mencionaban ellos que ahorita un aporte importante son las redes sociales, cuando menos entre su comunidad de los centros universitarios a la que pertenecen, ¿no? Pero sí, ciertamente falta esto. Luego, la actualización y flexibilización de los métodos de enseñanza. Es otro de los retos. La formulación de un modelo académico nuevo, una formación profesional que permita también el tratamiento de los problemas del desarrollo desde una visión integral, el adecuado funcionamiento de cada uno de los departamentos, la formación de una nueva ciudadanía y la democratización de la vida interna universitaria. Claro. ¿Qué es parte de lo que tú mencionabas ahí? Sí, en este sentido hay una... podemos decir, hay un espíritu. Una universidad en general, una universidad se rige más por un aspecto colegiado. Es decir, es un grupo de personas que por su especialidad, por su experiencia, etc., decide, ¿no? Es un colegio. No todas las decisiones se toman como una voz, un voto o un individuo, un voto, ¿no? No en muchos aspectos, sino en aspectos fundamentales, los colegios. Es un colegio departamental quien decide, ¿no? Y es un colegio seleccionado por los propios miembros del departamento, que generalmente son de trayectoria. Y hay muchas fórmulas para la composición, ¿no? Y entre ellos no es todo el departamento y cada uno vota, etc. No. Pero se debe reforzar este sistema colegiado y en donde se decide ya en órganos de gobierno ya importantes como son los centros, los consejos, bueno, ahí sí hay más votación, ¿no? Pero también se refiere a un espíritu democrático en la presentación previa de proyectos, de obras, y que se comenten y se discutan fuertemente, como debe ser en una universidad, al interior. Y luego ya para que se llegue a las conclusiones. Así es. Bueno, por lo pronto, aquí está este libro, La Universidad de Guadalajara ante los retos del siglo XXI, breve esposo de este documento, que servirá mucho y espero yo que se discuta, insisto, en el seno del Consejo General Universitario. Francisco, vamos a hacer una pausa, regresamos a La Báscula Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lómel. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Francisco Hernández Lómel. Y un tema también que tiene que ver con gobernanza y el esquema de transparencia y rendición de cuentas. Hay que recordar que recientemente se aprobó la conocida como Ley 3D3. Y bueno, hasta el momento resulta que solo 12 gobernadores han accedido, aceptaron a publicar su declaración patrimonial con su respectiva 3D3. Y esto es algo paradójico porque los gobernadores del PRI encabezan la lista de aquellos que no presentaron sus tres declaraciones como propusieron ante organizaciones de la sociedad civil. Pero también los gobernadores del PRI son los que encabezan la lista de los que sí. Y esto es lógico porque hay más gobernadores de este partido en el país que de los de otros institutos políticos. Pero concretamente son 13 los mandatarios estatales que no han hecho pública su información patrimonial de intereses y fiscal. en esta plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO y Transparencia Mexicana y son los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Quintana Rota, Maulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Son los que no la han presentado. También aparecen los del PRD de Morelos y Tabasco, los panistas de Baja California y Puebla, los de Aliancistas de Sinaloa y Oaxaca y el del Partido Verde de Chiapas. No han presentado su declaración todos estos. ¿Qué te parece la opacidad en estos estados? Sí, además, bueno, hay una obligación ciudadana, moral, partidista. O sea, si son ellos los que no presentan, entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar de sus partidos, de su gobierno? Porque eso para mí me indica que hay algo turbio en su gestión de los gobiernos. Entonces, yo no explico por qué algo tan elemental, ¿qué esconden? Es la gran pregunta. Aquí en la lista del PRI que no han prestado su declaración aparece Veracruz, y lo mencioné ahí, aunque recientemente Javier Duarte en Veracruz ya dio a conocer su declaración de situación patrimonial, pero el tema es que nadie le creyó, ¿no? Yo soy de los que no le creí, ¿no? Por eso lo incluí en esta lista. Bueno, es que no la ha presentado, porque lo que presentó lo consideran como que fue una burla, ¿no? Yo creo que es una burla, ¿no? Porque apenas así su salario de gobernador, nada más. Ya hemos comentado otras declaraciones de patrimonio, ¿no? La de Alejandra Barra. Ahora resulta que es mejor ser sobrecargo de avión y ser dirigente periodista que ser gobernador. Claro, eso era... no es creíble lo que él presentó. No es creíble. No es creíble lo que presentó Javier Duarte, tanto así que hasta fue impugnado en la propia PGR, ¿no? No, no es creíble. Imagínate, en la lista de quienes sí presentaron la declaración, que también los gobernadores del PRI encabezan la lista de los que sí la presentaron, son 12. Entran los mandateros de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. Completan la lista de quienes sí entregaron también el PAN de Baja California Sur, Guanajuato y Querétaro, por el PAN. Y los periodistas de la Ciudad de México y Michoacán y el gobernador independiente de Nuevo León, sí la presentaron en total. En total son 19 los gobernantes que no han entregado su 3 de 3. Esta es la lista de los gobernadores. Sí, pero nos falta muchísimo en esta cultura de transparencia, de rendición de cuentas. Y ahí está la resistencia. Ahora, lo interesante de este ejercicio es que ya sabemos quiénes se oponen. Al tú no declarar es que te opones. Entonces, hay que vigilarlos muy bien cuando de repente nos quieran dar lecciones de ciudadanía, porque ellos, los que no declaran, se atreven a darnos lecciones de ciudadanía. Y la vez pasada que platicábamos en el programa anterior de los dirigentes de partidos políticos que presentaron su 3 de 3, todavía seguimos esperando la del dirigente nacional de Morena. Claro. Que no la ha hecho pública. Y bueno, también, y bueno, al corte de este jueves, precisamente, hasta el momento, 635 funcionarios han presentado su declaración 3 de 3. Entre ellos están 13 gobernadores, 27 senadores, 241 funcionarios estatales, 120 diputados federales, 74 diputados locales. Aquí, 74 diputados locales de 1.225 que hay en el país. También eso hay que acotar lo que es muy poco. En los estados, los legisladores no están cumpliendo con esto 3 de 3, ¿no? 34 presidentes municipales, que también hay muchos, y 6 partidos, los dirigentes de 6 partidos políticos. Existimos, faltan 4 todavía dirigentes de partidos, entre ellos el de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que no sé por qué no la hace pública. Dice que no tiene mucho, trabajo no le ha de costar, ¿no? Pues lo poco que tenga, ¿no? Ya Duarte le dio una pista que no hay que avergonzarse de tener posesiones tan modestas, ¿no?, como él lo declaró. Entonces, esperamos que un republicano, como se autonomra... O quizá le da vergüenza que alguien compare los bienes que pueda tener con los de Alejandra Barrales, por ejemplo. Sí, pero él siempre ha apelado este espíritu de medianía republicana, bueno, este... Que la presente, ¿no? Que la demuestre, ¿no? Y bueno, precisamente, esta es la situación de transparencia y rendición de cuentas, y como en este espacio de gobernanza, cuando viene el doctor Francisco Hernández Lomeli, también abordamos temas relacionados con medios de comunicación, las nuevas plataformas de comunicación e información, y resulta que en el país de 500 municipios, los 500 municipios más poblados, el 80 de los 500 no tienen todavía su sitio web. ¿Qué te parece esto? Porque la brecha digital sigue siendo, pues, abismal incluso en los municipios más poblados, ¿no? Sí, tú lo acabas de mencionar, la brecha digital, vemos constantemente en declaraciones de funcionarios, en noticias, en la prensa, que ya el 60% de los mexicanos son usuarios de internet, etc., ¿no? Que sigue subiendo el índice de penetraciones de internet, muy bien, hasta ahí vemos bien, pero siempre en este espacio hemos sido críticos con esto. Una cosa es un número, un porcentaje global, que por supuesto que hay que celebrar que es el 60 y que en muy poco tiempo va a subir, hay que celebrarlo, pero lo que sí hay que señalar también es este, como conexión cualitativa, es esto, los ayuntamientos que no tienen página web, entonces, ¿dónde van a mostrar su...? Simplemente, ¿cómo van a cumplir con la ley de transparencia? Exactamente, con los documentos, con la nómina, ¿cuánto gana el presidente municipal? ¿Cuánto ganan todos los demás funcionarios? ¿Dónde está...? ¿Dónde hacen público una licitación de una obra? ¿Quién la ganó? ¿Cuáles fueron...? ¿Cómo? No hay posibilidad. Entonces, todo esto está... Ya no es opaco, sino es absolutamente en tinieblas, que es diferente a ser opaco. Opaco es cuando tienes las posibilidades tecnológicas de hacerlo y no lo haces. Así es. Y aquello es tinieblas porque no tienen ni siquiera posibilidad de conexión. Esto es muy grave. Entonces, ¿cómo vamos a exigirles que cumpla la ley? Que ahí sí se les exige, pero no tienen las posibilidades técnicas. No tienen o no quieren tenerlas, también, que esa es otra situación, ¿no? Sí. Porque, mira, este estudio lo hace la empresa Propulsar Estrategias, es el Índice de Gobierno Digital Municipal con datos del 2014 y, bueno, esta evaluación cubre los servicios en línea, redes sociales y móviles y los resultados destaca que todavía el 16% de los 500 municipios no dispone de sitio web. Pero aquí es porque no lo han creado ellos, ¿no? Así es. Ese es el problema. Solo 20% de los municipios ofrece trámites que puedan ser transacciones en su página electrónica. La mitad de los municipios no tiene una cuenta de correo electrónico. Imagínate, una cuarta parte de los 500 municipios no utiliza redes sociales y solo el 25% de los municipios dispone de un sitio web responsivo para teléfonos móviles. O sea, que tú lo puedas también consultar con tu smartphone, ¿no? Claro, entonces, todo lo que promete, las grandes posibilidades democráticas de las nuevas tecnologías, hay que ser muy cautos, yo soy de los que son muy cautos también en decir que que las redes sociales nos llevarán a un mundo feliz, a un mundo nuevo. Sí, pero hay unos huecos, hay unas zonas oscuras, en tinieblas, tremendas, ¿no? Por ejemplo, no todos los ayuntamientos, o más bien muy pocos ayuntamientos tienen manera de realizar trámites en línea, sus reglamentos en línea, ya no te digo rendición de cuentas, a todo lo que está obligado, solo los ayuntamientos ricos. Aquí hemos comentado también cómo organismos de la sociedad civil evalúan a los ayuntamientos en cuestión de transparencia y solo muy pocos pasan la prueba, es más, la mayoría está reprobada, porque no tienen ni siquiera las posibilidades. Claro. El ayuntamiento pobre te va a decir, sí, para yo tener un sitio necesito comprar el dominio, tener un servidor, etcétera, etcétera, luz, nuevas tecnologías, etcétera, operadores especializados, ¿de dónde? Y tienen razón, ¿no? Pero entonces ahí es donde están, se ven las grietas de los grandes sistemas de México Conectado y estos grandes proyectos, ¿no? Fíjate, ahorita que hablas de México Conectado voy a comentar rápido, porque el fin de semana tuvo oportunidad de salir a un municipio aquí cerca, a Meca, menos de una hora, y por la tarde salí a la plaza y entonces vi un, pues un aviso ahí de que el gobierno del estado había puesto internet libre, ¿no? Jalisco Conectado, Jalisco Libre, algo así, o recuerdo el eslogan. Entonces yo pensé que iba a haber mucha gente en la plaza precisamente, o jóvenes con su laptop ahí haciendo algún trabajo, o gente con su smartphone, pues navegando, ¿no? o viendo videos, no sé. Entonces, como no vi mucha gente haciendo eso, de que bueno, ¿qué pasa? Entonces saqué mi teléfono y me conecté al internet de ahí, que sí está libre, pero resulta que cuando quise tener la señal, deficiente totalmente, nunca pude conectarme para nada, a ningún sitio, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve a veces tener en las plazas públicas, que es una de las demandas para que la gente se vaya reduciendo esta brecha digital y que la gente pueda tener acceso a internet en forma gratuita en las plazas públicas, ¿no? Ya no digo en las casas, pero las plazas públicas, si la calidad de la que mencionaste hace un momento, pues no es la adecuada. O sea, imagínate cuánto te vas a tardar en acceder a un sitio, a algún portal, o simplemente para hacer algún documento, o bajar algo que te pueda servir para hacer tu tarea. Si no tienes internet en tu casa, te vas a la plaza pública, pues no lo vas a lograr, ¿no? Creo que hace falta mucho en el aspecto de calidad de internet en los sitios públicos. Sí, te adelanto que en el Instituto de Estudio de Sobregobernanza de la UDG estamos diseñando precisamente un instrumento para evaluar los sitios públicos de México conectado. Entonces, nos estamos haciendo el diseño, es decir, que sea representativo, no podemos hacer un censo de todos los lugares, sino un sitio representativo, un muestreo, y estamos elaborando el instrumento para poder llegar, evaluar velocidad, accesibilidad, posibilidades, etcétera. Y no en el sentido que sirva ese estudio para mejorar las cosas, no es la crítica nada más destructiva. no es la crítica sin fundamento de destruir, sino al contrario, contribuir para que se mejore todo. Sí, se supone que toda escuela primaria también ya debe estar conectado o se conectará mediante este programa de México Conectado y que debe ser una señal de calidad, eficiente, rápida, etcétera. Vamos a evaluar, eso es lo que nos falta y eso es precisamente en gran sentido lo que significa gobernanza. Exactamente. Evaluar, evaluar la función pública y los proyectos. Francisco, hasta hace una nueva pausa, regresamos, jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomeli. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con del doctor Francisco Hernández Lomeli en la báscula. Bueno, ya mencionamos que 80 de los 500 municipios más poblados no tienen sitio web, ya explicamos por qué no lo tienen y los porcentajes. También hay un ranking de gobierno electrónico local del INCO, estos tienen datos del 2015, el año pasado, evaluó los portales electrónicos de los principales gobiernos en 45 municipios y nueve delegaciones de la Ciudad de México. Se consideraron también las localidades que tienen más micro, pequeñas y medianas empresas. En el top 10 de este ranking están Mérida, fíjate, Mérida está en el número 1, es la calificación del 1 al 100 y Mérida tiene 80.7 puntos de calificación. Hermosillo, 73.2, Zapopan, 72.1, Aguascalientes, 61.8, Celaya, 61.6, León, Cuernavaca, Guadalajara, Tuxtla, Gutiérrez, Querétaro y Puebla completan la lista. No se menciona el porcentaje, pero me llama la atención que Guadalajara está por abajo de Zapopan cuando menos este top 10 del ranking de gobierno electrónico local. En contraste, los últimos lugares están Matamoros, Chimalhuacán, Cuautitlán, Iscalines, Zahualcóyotl, Reynosa y la delegación Gustavo Amadero. El INCO utilizó 50 indicadores después de analizar las mejores prácticas y entrevistó también a pequeños empresarios, cámaras y representantes de gobierno. Pero ahí está, todavía la brecha digital incluso en los propios gobiernos pues es abismal. Unos tienen calificaciones de 14 puntos y otros de 80 y llama la atención que Mérida sea el número uno. Sí, bien por Mérida en primero y donde no hay explicación al menos racionalmente es una delegación del Distrito Federal que baja es decir, o más bien en general son bajas cuando tienen una cantidad de recursos así es pero muy superior a cualquier municipio de la República. Y luego Nesa por ejemplo que es de las de las ricas digamos con grandes posibilidades 23.8 tienes de calificación. ¿Cómo es posible? ¿No? Con la cantidad esos sí tienen recursos o sea suponiendo que fueran municipios ¿no? La delegación el equivalente y Ciudad Nesa que son riquísimas. Matamoros bueno ya de Matamoros este no opino pero pero de una delegación del Distrito Federal es inconcebible. Oye la Gustavo Amadero tiene 28 ¿no? Es inconcebible son de las ricas ¿no? Son de las poderosas con un boom inmobiliario etc. Tradicional e históricamente generosas en cuanto a recursos dineros están en el centro del poder asiento de políticos de partidos políticos etc. y no entiendo no entiendo Y bueno este ranking del INCO revela que pese a que los gobiernos evaluados concentran el 50% del PIB nacional solo el 30% tiene una calificación aprobatoria Eso es no hay proporción Entonces era lo que hemos hablado Antonio sobre lo cuidadoso que hay que hacer con los datos de conectividad estar conectado y ahí están unos buenos ejemplos no necesariamente va aparejado a un uso eficiente democrático de las tecnologías Efectivamente Bueno, otro tema el día de ayer precisamente el sitio gov.mx cumplió un año en operaciones ya ves que se hizo como un nuevo lanzamiento del sitio Bueno, esta plataforma establece a través de la ventanilla única para trámites de información del gobierno una nueva relación dicen entre el gobierno federal y el ciudadano para los más de 62 millones de usuarios con acceso a internet en México O sea que todavía sigue siendo limitado somos como 120 millones de habitantes dejemos los 115 pero bueno 62 millones de usuarios pueden tener acceso al sitio gov.mx que cumplió un año y bueno pues ayer hubo fiesta precisamente Alejandra Lagunes la que coordina estuvo de fiesta en este sitio y según datos del gobierno federal recibe un promedio mensual de 9.3 millones de visitas desde hace un año Sí, pero yo soy muy crítico con esos indicadores que son más de mercadotecnia 9 millones de visitas A veces son como estadísticos nada más 9 millones de visitas sí, pero el otro los otros datos más reveladores para mi gusto que has mencionado son más importantes que 9 millones de visitas ¿por qué? porque sabemos que tú obligas a todo mundo a que tenga la página de entrada de tu sitio y bueno va contando aparte de que los contadores se pueden modificar relativamente fácil etcétera etcétera no hay que hacerle caso a los indicadores como los que acabas tú de mencionar como los que hace el INCO efectivamente las estadísticas fíjate porque de nada te sirve tener 9.3 millones de visitas mensuales en este portal porque hay que ver qué tipo de visitas son qué calidad de la visita hay es lo que se conoce en tele como el share porque tú puedes tener 10 puntos de rating pero lo importante no es el rating es el share es decir el tiempo que permanece la gente en determinado programa en determinada película por ejemplo que es distinto y precisamente hay una medición que hicieron ellos donde el tiempo de que dura la gente que entra el promedio es de 10 minutos son los que le llaman los turistas digitales llegan usmean olfatean qué hay allí hay algo interesante y nos vamos es decir no no llegas a hacer un trámite que este pudiera ser el share exactamente tal vez si llegas y por ejemplo obtener el CURP que es uno de los trámites muy socorridos bueno eso llegas y lo haces en menos en 10 minutos hasta en menos pero ya una cosa complicada ver licitaciones ver reglamentos ver rendición de cuentas ver las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos eso ya requiere de más tiempo de más banda ancha de más posibilidades de más recursos que eso es lo interesante fíjate el 24 de julio precisamente este portal en sus estadísticas menciona que han recibido la visita de 112 millones 13 mil 96 personas en el año 467 millones 187 mil páginas vistas desde su puesta de producción 4 millones es el máximo de páginas vistas en un día no me impresiona no me impresiona mucho por ejemplo 10 minutos el tiempo promedio de visita y el 39% lo hace a través de dispositivos móviles y ¿cuántos usuarios tuvieron 100 millones? es decir un ciudadano si estamos hablando que somos 115 millones de mexicanos 112 millones menos menos de la población del país esos son los datos importantes así es y bueno las páginas más vistas lo que tú mencionabas ¿cuáles son? pues por supuesto que el apartado de trámites está en el número 1 luego está el IMSS seguramente la gente que quiere sacar algún o va a hacer algún trámite requiere algún documento del IMSS se mete y lo obtiene gobierno que aquí puede ser la CGOV para el CURP que tú mencionas situación del ISTE la Zagarpa y la Secretaría de Educación o sea la Zagarpa se cuenta que lo utilizan mucho los productores pero la CEP si te fijas es trámites IMSS gobierno ISTE y CEP cuestiones de trámites nada más como está el número 1 sí que qué bueno eso es una eso es un pero eso lo de trámites es sólo una parte de gobierno electrónico y qué bueno y ojalá todos los pudiéramos hacer facilísimo y obtener las órdenes de pago pagar etcétera eso está muy bien pero hay más todavía en esto que hemos insistido en rendición de cuentas en diagnósticos en documentos en informes en páginas de quejas en páginas de usuarios etcétera y páginas de ayuntamientos que no hay hay ayuntamientos que todavía no tienen página efectivamente bueno cambiamos de tema rápido hay un tema pero ya nos queda poco tiempo el ranking de medios nativos digitales bueno prácticamente hay algunos sitios que uno puede consultar que se crearon exprofeso para redes sociales o para facebook para twitter y precisamente porque pues estos usuarios en tres plataformas smartphone tablets y computadoras de escritorio se miden por millones de usuarios y hay algunos sitios que nacieron para eso y ahí han permanecido sdp noticias por ejemplo en smartphone encabeza el número uno de ranking de medios digitales nativos digitales como se conoce luego en tablets el sitio de aristegui noticias está en primer lugar muy bien hasta junio junio de este año y en computadoras precisamente de escritorio nuevamente sdp noticias está en primer lugar y así aparece uno tv aristegui el deforma cultura colectiva sopitas.com que bueno sin embargo medio tiempo lópez dóriga juan futbol también está en otros medios este animal político medio tiempo cultura colectiva lo que me llama la atención luego que también encabeza animal político algunos sitios que no pues de dudosa reputación o que no son muy serios que publican tipo de información que no debemos hacerle mucho caso ¿no? o cuando menos no debemos confiar mucho en lo que publican el deforma por ejemplo pues ya sabemos que son noticias en broma y hay mucha gente que las ha tomado como ciertas pero por ejemplo sopitas.com digo yo no sé quién confía en la información que ven ahí pero bueno cada quien sus gustos ¿no? lo importante es que sí ve un balance ¿no? de digamos de sitios de noticias serios desde noticias bueno también quienes están en primer lugar uno pues no qué tipo de información pero hay balance por ejemplo está lo de Aristegui están otros medios que puede haber un balance tampoco esperemos que solo sitios serios ¿no? también las redes sirven para divertirse y chacotear y comparar por supuesto ¿no? y bueno estos medios nativos digitales pues están dedicados especialmente para los millennials que en México representan el 52% de la población en línea ¿qué opinión te merece? rápido que por ejemplo la plataforma de Chivas TV ahora resulta que los usuarios que contrataron Chivas TV o si pretendes contratarlo no te puedes quejar así la transmisión sea pues no sirva para nada no puedes quejarte y así lo establecen las clápsulas por lo que la Profeco ya va a intervenir en este tema esto es totalmente ilegal ¿qué opinas? a ti que te gusta mucho hablar de Chivas TV Francisco sí porque lo estoy siguiendo porque como un tema de interés mío ¿no? por las nuevas tecnologías comunicación pero hay que seguirlo empieza a ver ya los pequeños detalles la letra pequeña del proyecto que era muy ambicioso y yo siempre dudé de esa ambición vamos a ver la letra pequeña y eso se va a ir viendo y vamos a ir viendo los obstáculos que no insistimos no es un proyecto fácil y tardará años en cuajar sí y precisamente el contrato de Chivas TV dice rápidamente estos términos de uso establecen que todas las controversias entre usted y Chivas TV se resolverán mediante arbitraje vinculante usted acuerda renunciar a su derecho a recurrir a un tribunal para ejercer o defender sus derechos en virtud del presente contrato y dice y si no te gusta esto pues no contrate así de claro son en Chivas TV la Profeco dijo oigan esperen eso es ilegal y el procurador precisamente Ernesto Némer destacó que los derechos de los consumidores son irrenunciables y pidió denunciar a cualquier proveedor Chivas TV que incurra cláusulas abusivas como estas es irrenunciable es decir eso en un juzgado yo no soy abogado pero supongo que no pasa esto es abusivo totalmente si de por sí su plataforma no sirvió para nada en los primeros partidos pues con esto imagínate mucha gente que se empezó a quejar por eso pusieron estas cláusulas recordemos que cuando la primera vez que comentamos Chivas TV dijimos tenemos una laguna fuerte no sabemos qué empresa quién va a ser el proveedor el proveedor quién está ahí para ver si era confiable en primera instancia y ya empiezan a verse las letras yo creo que en el fondo lo que quieren también los directivos de Chivas es que además de que no se quejen del servicio de Chivas TV que no se quejen del pobre equipo que tiene también o va todo junto sí y que no se quejen de la directiva y que no se quejen de que no se quejen de nada de nada bien Francisco Hernández Lomelí llegamos al final en este Juegos de Gobernanza muchas gracias encantado hay que seguir este tema sí muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes la báscula el peso de las ideas ¡Gracias!